Me gusta tenerlos juntos, tenerlos juntos como equipo para charlar un poco, que me cuenten, bueno, primero cómo están y un poco de intimidades del team. Laburando a pleno, estuvimos las dos semanas pasadas de vacaciones y ahora arrancando de nuevo ya la recta final, que nada, nos queda, ¿cuánto nos queda? No quiero ni pensar cuánto queda, pero... No hay que decirlo, vamos día a día. Pero, no, laburando bien y con objetivos que, nada, hace mucho tiempo que veníamos entrenando, pero, bueno, no estaba el objetivo muy bien claro, pero, bueno, ahora sí ya estamos ahí, en la recta final. Ya se ve luz. ¿Hay un poco de ansiedad, Juanpi? Y obviamente, sí, lo sigo vos, no, obviamente que hay ansiedad y... Pero, bueno, nada, vamos en el trabajo enfocados en el día a día y que eso es lo importante y seguir mejorando. Nada, nos quedan, ¿cuánto? Como 10 años todavía de carrera, así que estamos muy tranquilos. Bien, creo que ansiedad y hay ilusión también, ilusión por el desafío y... Sí, más o menos hicimos bloques de 22 semanas de entrenamiento donde tengo un cuadernito medio mamarracho que voy anotándolos y la calidad, el día a día, la preposición. El cuadernito es como si yo te dijera, ¿viste? El de Last Game. Bueno, así, la carpeta es... No puedo decir el título, pero, bueno, es una... Es un mito, es como un, no sé, es algo ahí que está bajo llave. O sea, solo lo ve él. Sí, sí. No, el equipo, solo lo ve el equipo. Ah, el equipo. No podemos, no podemos revelar esa información. Claro, tengo una prolija y después tengo un otro cuaderno y otro chiquitito, pero el cuaderno ese, todos los días de Nico en estas 22 semanas, la verdad que llena de ilusión, por el respeto, por la armonía, porque es duro convivir y era lo que marcábamos un poco cuando hablamos el otro día y la verdad que re bien, re positivo. Y llegaron bien, se nota que están bien, son una pareja feliz. Sí, llegamos bien. Sí, hay mucha gente, atrás la familia, está Gándara también, está el Muñeco, Mati, el Mono. Mari, la psicóloga. Mariela y, bueno, apoyando para la vuelta porque todos sabemos la calidad de persona que es Nico y de jugador también, por eso la ilusión y, bueno, y es a paso firme día a día. Día a día. ¿Puede ser que estén más maquinados que nunca respecto a...? No, yo estoy muy tranquilo. No, pero... Yo estoy re maquinado, pero no te puedo trasfacer nada. No, voy a ponerle, estuvimos dos semanas de vacaciones y me dice, ¿y, extrañaste jugar al TN? Y le digo, no. Pero no, la verdad, le digo, no, la pasé muy bien, la disfruté las vacaciones, que las necesitaba y bien, no, la viví bien. Pero en este momento te estás con ganas de jugar. Sí, obvio. Porque fue un oxígeno. Para mí, lo que más me gustaba encima era competir, siempre. Y nada, obviamente, lo restraño hace dos años y cuántos, ocho meses que no compito. Sí, compito entrenando, pero no es lo mismo competir por los puntos que competir entrenando. Pero no, bien, sí, tranquilo. Y hay algún objetivo así, mega objetivo, o el tema sería, ya con igualar lo que... Ya con entrar a la cancha y, o sea, y jugar un torneo, ya está, listo. O sea, para mí es eso. Que ir a la derecha a la silla. Que ir a la derecha a la silla, Nicolás, Kiker, y ya está ahí levantando la mano. Eso ya es ganar. Sí, ya está. Y después, bueno, obviamente que se va a ir dando, ordenado y laburando. Nada, todo llega. Hay que desesperarse. Nosotros en el programa hablamos muchas veces de la química que se da entre un coach o un entrenador y un jugador. Y yo creo que, bueno, ya lo hablamos, pero creo que el polaco a vos te... O sea, en un momento fue clave para que vos te transformes en un jugador, más allá de que es tu mérito. Pero digo, la química o lo que él te... Sí, creo que tiene que haber algo más. Eso es fundamental. Porque, nada, más nosotros sudamericanos que, no sé, te vas a cualquier gira y te levantás y lo tenés al lado. Vas a desayunar, lo tenés al lado. Vas a almorzar, lo tenés al lado. Vas a entrenar, está ahí atrás tuyo y si no te das, le mueve las piernas. Hacía algo zarpado, pero sí, de verdad. Pero es verdad, o sea, no es... No sé, un italiano por ahí va, pierde el martes y le dice, bueno, nos vemos el viernes en, no sé, en la otra ciudad. Y se toma un vuelo de una hora a un tren y ya está. Es mucho más fácil. O sea, no sé si es mucho más fácil, sino que... La relación como que... Nada. Sí, se puede sostener, capaz más... Más tiempo. No hay tantos roces, porque encima el latino es más pasional también, ¿viste? Entonces, muchas veces las culturas europeas o algo capaz son más estructurados y es, no sé, hay que subir el posto y bajarlo diez veces. Ay, van y lo hacen y está todo. Y el latino requiere de esa contención. Tiene más y lo hacen y lo hacen. Tiene más y lo hacen. Tiene más y lo hacen. Sí, sí. Y es lo hacen. Tiene más y lo hacen. Y el merito de él de recibir la información, capitalizarla y llevarla a cabo es impresionante. Y el espacio también, ¿no? ¿y vos estás más teo como más equilibrado Juanpi? o estás re contra manija y lo disimulás vos me querés pasar de rosca, ¿no? dale, sí yo me me identifico mucho con lo que tiene él adentro, porque a mí soy parecido él es muy así es muy adobe siempre conectado vos imagínate, yo tengo que iba a verlo, no de la mañana y le veía la cara a Nico y decía, bueno, ¿me paso de rosca o no? cuando te vete de ahí te viste el tiempo con los pozos me están teniendo de atrás, ¿viste? cuando estás compitiendo ahora también lo veo y digo ¿eh? y veo que me mira, me levanta porque mira, hace la de Jack Nicholson te levanta una ceja sola te levanta una ceja sola y digo, no, bueno es la senia pero creo que es parte de eso también, ¿no? o sea y hay que encontrar un equilibrio, yo creo exacto yo creo que su manija Nico también es parte de eso sí, obvio, yo también necesito obviamente que alguien venga y me levante y diga, dale, dale, dale hoy que estás ahí bajo bajo tierra tenés que salir a la luz pero bueno sí hay que encontrar un equilibrio y tiquitín y lidiar con eso sí, obvio bueno, nada de Bea Tennis saben que tienen nuestro apoyo y yo estoy muy ilusionado no quiero hablar de posiciones ni de logros porque sé que... pero eso es cuestión de tiempo es nada más que eso ya con tener a Nico en la cancha sí, ya después todo se va a ir dando ya está y Juanpi ahí ¿vas a viajar Juanpi o...? sí, sí 20 de enero estamos ahí en... no sé dónde Túnez, Egipto, donde sea o Cancún, puede ser o Cancún y cómo es el tema donde nos ayude hagamos un... claro puede ser ATP Buenos Aires Kuali Kuali ATP de Córdoba ojo ojo al tejo como dice el cuna bueno ¿cómo es el tema puntos...? Nico, o sea, vos arrancás de cero arrancó de cero cero, cero, como un jugador que... sí, top salt claro pero bueno, obviamente que... que nada, ahí... nada, ir a jugar, ya está ¿qué va a ser? alterse en la rueda alterse en la rueda y después analizando los principios siempre son medio... turbulentos y más ahora con la pandemia que no se sabe... nada sí, y más que los torneos ahora cierran con... con... digamos, son cerradas las cuatis no es como en la época nuestra la época mía que eran abiertas vos capaz estabas mil del mundo y había Challenger que entraba o sea, ahora bueno cerraron algunos con Byte pero... pero antes vos ibas y firmabas y entraban 32 jugadores pero... es como dice Nico cuestión de estar en la rueda sí, estar ahí y aparte ustedes ya lo vivieron y... creo que una... una vez que... una vez que... una vez que... una vez que... nada... viviste un poco el camino y sabes por dónde va la... la historia... no quiero decir que es más fácil pero... hay ciertas dudas que ya... no las tenés en tu cabeza puntos en común y en... y en... distintos entre los dos que digan... me gusta esta película a mí también o... 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 cosas en común nosotras... sí... y... no... él es mucho más pasionado que yo... obviamente... eh... yo soy más tranquilo me parece... jeje... ¿Fútbol? ah... sí, sí... es hincha del bicho... viste que no... no seña dónde... dónde queda la cancha del bicho pero bueno... ¿verdad? ¿y el bicho el Diego o...? claro, verdad... uff... sí, verdad... ¿puedes hacer un compromiso de que vas a venir al Oeste alguna vez en tu vida? la verdad... es que voy a ir... pará... ¿hasta cuándo entrenás? la verdad que fue eso... hasta... ay... el 16 de enero... ¿hasta el 16 de enero? sí, sí... vamos... la semana que viene... la otra... yo... estoy... ¿en serio? pará... igual... crees que no quiero ir a la Oeste... vos venís a Merlo y... pero trátenme bien... pará... en el restaurant tenés... trucha... salmón... eh... bife a la mostaza... bife de lomo a la... la que vos quieras... pero trátenme bien... no me dan... no me dan... si... si quieren costillarte... no me digan cuando llega la banda chiste... no quería venir... viste... el asado... el plato de madera... mirate... vamos la semana que viene... un día la semana que viene... te lo digo hoy... voy... puedo... ¿pueden? ¿vos podés Nico? bueno... voy... te doy mi palabra... parece que no estamos... pero... decile que si... 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 no... estamos entrenando... estamos entrenando en punta del Este... te voy a decir... así... nunca nadie... nunca nadie... yo voy a ir... no... te lo digo ahora... te lo digo... cuando vuelvan de Uruguay... decime un día... ahora puedo... es la primera vez que te digo puedo... porque tengo tiempo... es la primera vez que... o sea... no estoy haciendo el programa de la noche... Omar lo sabe... si yo te dije... te acordás que íbamos a ir... te lo dije... decime la verdad... que hijo de puta... se borró Omar... se borró Omar... mal tipo... o sea... bueno... dale... 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 me vendió... no... no... en serio dale... avísenme cuando vuelvan de Uruguay... en serio voy... dale... vamos con Omar... pero... asado... todo... nos tienen que invitar... no me crees... no me crees... bueno... yo a la bebida... no me crees... no me crees... Juanpi no me crees... vas a ver que voy a ir... bueno... gracias chicos... gracias a vos... a ustedes... vamos... vamos que vamos...